Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos del sucralfato, es un medicamento antiulceroso, fármaco protector de la mucosa gástrica ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica en úlcera duodenal, tratamiento de la úlcera gástrica Como tratamiento de úlceras gástricas benignas activas Este fármaco previene la reparación de úlceras duodenales Como tratamiento en casos de gastritis, gastritis crónica Profilaxis de hemorragia gastroduodenal, debido a úlcera por estrés, gastropatía por antiinflamatorios Como tratamiento del reflujo duodenogástico Y en hemorragias digestivas altas leves Como tratamiento tópico bucal en aftas orales, en estomatitis, por citostático o su enfermedad de Besset Es usado como tratamiento tópico genital en aftas genitales Este fármaco actúa formando un tapiz protector sobre las úlceras, permitiendo su curación y protegiendo el jugo gástrico Para tratar el reflujo gastroesofágico, prevención de la hemorragia gastrointestinal por lesiones mucosas causadas por estrés Útil para tratar la reaparición de úlcera por helicobacter pylori Para tratar las úlceras gastrodenales causadas por antiinflamatorios Úlceras gástricas debidas a estrés Como tratamiento de la esofagitis Este fármaco es utilizado como tratamiento paliativo de úlceras aftosas Eftomatitis, por la radiación o por la quimioterapia Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos Si ha tenido enfermedad renal, diabetes o dificultad para tragar Si ha tenido problemas con sus reflejos, náuseas o tos Trastornos gastrointestinales Si recibe alimentación enteral por medio de un tubo Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta